En estos días se están viendo que efectivamente estamos desmontando las pasarelas en los puntos en los que las situamos de manera provisional, que es donde la comunidad autónoma va a realizar la inversión de los cinco balnearios que se llevaban tramitando con diferentes permisos, porque es muy complejo, a través de todas las direcciones generales y también de costas que tiene que dar la autorización, que van a comenzar a instalarse este mismo año, quiere decir en los mes y medio, en los días que queda para que finalice 2020. ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento de Cartagena? El Ayuntamiento de Cartagena, que instaló unas pasarelas provisionales en los puntos donde van a ir instalados los balnearios fijos, ya ha encargado un estudio técnico para que se realicen las mediciones de la profundidad del agua y del impacto que tienen las pasarelas en el Mar Menor, en otros puntos donde es necesario mejorar el acceso al baño y donde además estas infraestructuras resultan imprescindibles desde el punto de vista turístico, porque tiene muchos usos, tal y como se confeccionaron. Bueno, la propia presidenta de los nietos, que no había pedido esos balnearios hace año, pero que sí que ha pedido esas pasarelas provisionales en los últimos meses, ya ha recibido hoy la noticia de que la concejalía está estudiando con esa asistencia técnica dónde van a ir ubicados esas pasarelas provisionales cuando comience la temporada de baño, porque es cuando tenemos permiso de costas. De hecho, hizo una magnífica gestión María Casa Jusco, la demarcación de costas, cuando recibimos el permiso para instalar las pasarelas, que ya era bien avanzado el verano, para que nos dejaran instalarlas hasta el 15 de noviembre. Y por eso han permanecido hasta este fin de semana, o hasta esta semana, que hemos coordinado las actuaciones con la Dirección General del Mar Menor y con el consejero Antonio Luengo, el consejero de Medio Ambiente, para que una vez que retiramos las pasarelas provisionales, se instalen los balnearios fijos y podamos realizar esas actuaciones con el mismo coste, porque vamos a tener en la temporada de baño próxima de 2021, no 5, 10 pasarelas, 5 fijas y 5 provisionales. Y eso nos va a permitir dar también este servicio a otros lugares del Mar Menor, como los nietos. Los nietos sí hemos tenido limpieza durante todo el verano para quitar algas, pero el problema ha sido los fangos y los lodos que impiden el baño. Bueno, ahora mismo me acaba de decir la vicealcaldesa que me ha dado la noticia de que nos van a colocar unas pasarelas. Sé que hay personas que están comentando que los nietos no las queremos, y eso no es cierto, sí las queremos, porque sí es cierto que lo que queremos es que nos quiten los fangos y los lodos, pero mientras que no se pueda hacer, las pasarelas por lo menos nos facilitan el baño. Y yo creo que ha sido una gran idea ponerla, y un gran acierto. Y nosotros sí la queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!